Continuamos con los tutoriales que corresponden a la unidad 5 y en esta ocasión le corresponde al gerundio. Aspecto gramatical, por cierto, que iniciamos la clase pasada. Y la iniciamos con el presente continuo, como una modalidad del presente. Lo primero que hicimos fue identificar los elementos que conforman el presente continuo. Lo indicamos que son dos. El auxiliar, que siempre va a ser el verbo to be, seguido por el verbo principal, que le voy a agregar ing. Cuando agrego este ing, estoy formando el gerundio. Lo mismo en este caso, tengo el verbo to be, verbo principal, le agregué ing. Ya tengo el gerundio. Lo mismo acá, en este último caso, verbo auxiliar, verbo principal, le agrego ing. Yo también puedo marcar este tiempo o esta modalidad con el uso de adverbios. Por ejemplo, este que está acá, at this moment, o este que está acá, now. ¿Para qué? Esto ayuda a enfatizar esa noción que nos da el presente continuo. Que la acción ocurre en este momento. Es decir, la acción está en progreso. Veo la acción y la describo. Otro aspecto que trabajamos fue la formulación de preguntas en esta modalidad. Y lo primero que dijimos es, para el caso del yes no question, es que hay una inversión de los elementos. Y primero voy a utilizar el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo principal. Por supuesto, siempre con su fijo ing. Aquí faltó el signo de interrogación. En este caso que está acá, que es el information question, vamos a, por supuesto, utilizar primero un wh. Ok, when, where, what, etc. Luego viene el verbo auxiliar, luego el sujeto, y luego el verbo principal, al que le estoy agregando el sufijo ing. Igualmente ocurre una inversión de los elementos, cuando, fórmulo preguntas, con el presente continuo. Bien, ahora vamos a pasar a identificar otras funciones que puede tener el gerundio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gerundio no solamente puede funcionar como verbo principal cuando estamos haciendo referencia al presente continuo. El gerundio también puede funcionar como un sustantivo, puede funcionar como un adjetivo, o puede funcionar como un verbo complementario. Vamos a pasar a revisar cada uno de estos casos y qué necesito para poder identificar estas otras funciones gramaticales del gerundio. Bien, antes de pasar a describir las otras funciones gramaticales que puede tener el gerundio, como sustantivo, como adjetivo, como verbo complementario, hay dos requisitos importantes que usted debe dominar para que lo ayude en su análisis. El primero, ¿cuál es? Que usted esté en capacidad de segmentar la oración en sujeto y predicado. Por ejemplo, en este caso tenemos que el predicado de esta oración va desde is hasta blog. Todo esto es mi predicado. Y el núcleo, en este caso es el verbo principal. En este caso es is writing. Por ser núcleo, yo puedo identificar rápidamente que la función de este verbo es como verbo principal, sin ninguna duda. El sujeto está acá, María. Entonces, ese es un primer requisito que usted debe aprender a identificar. Y ya vamos a ver por qué segmentar la oración lo va a ayudar para cada una de las funciones gramaticales que acabamos de identificar sobre el gerundio. El otro aspecto que usted debe estar en la capacidad de utilizar es el análisis de los grupos nominales. Si usted sabe cómo funciona el análisis de los grupos nominales, que lo que está al final del grupo nominal es el núcleo, siempre va a ser un sustantivo, y lo que está delante del núcleo siempre va a ser un adjetivo, entonces usted puede estar en capacidad de identificar, en este caso, si el gerundio está funcionando como adjetivo o como sustantivo. En este caso, puede estar dentro de un grupo nominal y estar delante del núcleo está funcionando como un adjetivo, es decir, que está ayudando a describir, en este caso, el tipo de carrera. Vamos a comenzar a identificar las otras funciones gramaticales que puede tener el gerundio, en este caso, como sustantivo. Y vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Fíjense, acá tenemos una oración. Lo primero que vamos a hacer es segmentar la oración en sujeto y predicado. Yo puedo decir acá que el predicado de esta oración va desde is hasta images. Este es el núcleo, ¿verdad? El level to be. Entonces, esto que está acá es el sujeto. Si esto es el sujeto y en este caso está el gerundio, bueno, yo voy a aplicar mi análisis de grupos nominales, porque el sujeto es un grupo nominal. Y voy a decir, bueno, tiene una sola palabra. Como tiene una sola palabra es el núcleo, si es el núcleo, el núcleo es un sustantivo. Entonces, en este caso, el gerundio está funcionando como un sustantivo. Eso es para este ejemplo. Fíjense cómo nos ayuda segmentar la oración en sujeto y predicado para identificar la función del gerundio. Si nos vamos a otro ejemplo, fíjense que lo primero que voy a hacer de nuevo es segmentar mi oración y digo mi predicado va desde is hasta printing. Y este es el sujeto. En este caso, el sujeto es the company. El gerundio, en este caso, está dentro del predicado. Está al final del predicado y yo puedo decir que está dentro de un grupo nominal. En este caso, yo sé que está dentro de un grupo nominal porque está después de una preposición. Y por lo general, después de preposiciones, puedo encontrar grupos nominales. Entonces, aplico mi análisis del grupo nominal, en este caso, y digo, bueno, está el final del grupo nominal, es el núcleo, por lo tanto, es un sustantivo. 3D lo que hace es describir el tipo de impresión, que en este caso es tercera dimensión. Entonces, de nuevo, aquí aplico mi análisis de grupos nominales. Esto es el núcleo, por lo tanto, es un sustantivo, la función del gerundio en este caso. Bien, vamos al caso del uso del gerundio como adjetivo. Y de nuevo, vamos a presentarlo a través de una oración. Primero, vamos a dividir la oración en predicado y sujeto. El predicado de esta oración va desde is hasta surface. El sujeto, entonces, es a printing press. Me voy a concentrar, entonces, mi análisis acá, ¿verdad? Porque es el gerundio que está resaltado acá. Y voy a decir, bueno, si tiene, si está dentro del sujeto, es un grupo nominal. Aplico el análisis de grupos nominales. Digo, press es el núcleo. Si press es el núcleo, printing está funcionando como un adjetivo. Estoy calificando o dándole características a esto que está acá, lo que es el núcleo. ¿Ok? Si me voy a otro ejemplo, de nuevo, segmento de oración. Y digo, el predicado inicia desde are hasta labs. Y este es mi sujeto, more and more schools. Por supuesto que en este caso, el núcleo es are creating. ¿Verdad? Y, como está después del verbo, el gerundio, y está dentro de un grupo nominal, ¿ok? Aplico mi análisis de grupos nominales. El núcleo es labs. Printing está delante del núcleo. Por lo tanto, está funcionando como un adjetivo. Bien, y finalizamos la última función gramatical del gerundio como verbo complementario. Voy a ilustrar a través de oraciones de nuevo. Fíjense, en este caso yo puedo observar que hay verbos en inglés, como love, que pueden ir seguidos por el gerundio. Cuando eso ocurre, el gerundio está funcionando como un verbo complementario o secundario. Está ayudando a, bueno, a indicar algo con respecto al significado o el planteamiento que se está haciendo en la oración. En este caso, nos está indicando acerca del tipo de amor que tiene esta persona. Esta persona ama imprimir sus franelas, ¿verdad? Ustedes pueden aplicar, si lo desean, su análisis de la oración. Mi predicado inicia con love if you listen to shirts. Y este es mi sujeto. Y observo que love va seguido por el gerundio. Si esto es así, está funcionando este como un verbo secundario. Otro caso que también podemos encontrar cuando el gerundio funciona como verbo complementario es el siguiente. Después de preposiciones. Acá tengo una preposición. Inmediatamente viene el gerundio. En este caso, yo puedo decir que printing está funcionando como un verbo complementario o secundario. Nunca como verbo principal. Nada que esté después de una preposición que parezca verbo va a estar funcionando como verbo principal, sino como un verbo complementario o secundario. Claro, en este caso hay que tener cuidado también, porque después de before puedo tener también un grupo nominal. Entonces, el contexto me va a ayudar también, aparte de identificar la preposición. Y en algunos casos, la traducción también pudiese ayudar a identificar la función que tiene el gerundio en este caso. Bien, para la práctica de este aspecto, se va a buscar su material de clase, especialmente página 24. Y después del recuadro relacionado con las funciones gramaticales del gerundio, el ejercicio 9, lo va a realizar justamente para identificar cuál es la función del gerundio en cada uno de los casos. Tienen 10 oraciones allí. De nuevo, lo que va a hacer es identificar si funciona como verbo principal, como adjetivo, como sustantivo o como verbo complementario. En el blog, de hecho, tienen una hoja de práctica. También la pueden descargar y prepararla para nuestra sesión de clases.